En los programas de salud del Ministerio del Poder Popular para la Salud tenemos nosotros el programa enfiado de inmunización y recientemente culminamos la campaña Antipolio. Se hizo la revisión en el Ministerio del Poder Popular para la Salud y específicamente en el Ministerio de Salud Colectiva en donde nuestros epidemiólogos y la coordinadora regional participaron llevando toda la información de la data de esta vacuna en nuestro estado dando de cumplimiento así a los que en el programa ampliado de inmunización y específicamente a la protección contra la poliomielitis. En este sentido fuimos evaluados y Barinas quedó con el 100% en tercer lugar de todos los estados de Venezuela. Es una satisfacción que a pesar de las limitaciones y a pesar de algunos factores que pueden influir en lo que es el desarrollo de una campaña tan importante que previene contra esta enfermedad y en mira de la erradicación de la poliomielitis en el país y en el mundo la Organización Mundial de la Salud, la Oficina Panamericana de la Salud con sus lineamientos y su estimación ha colocado al estado Barinas en tercer lugar. Por lo que agradecemos al equipo de epidemiología del PAI al personal de enfermería, tanto de la red de atención comunal como de los diferentes hospitales y centros asistenciales que han puesto corazón, empeño y vida así como la Dirección de Atención a Ciudadanos, los promotores sociales y aquí una participación de la comunidad organizada, de las misiones sociales. Nuestras cuestiones que han venido de forma conglomerada, actuando y articulando todo lo que tiene que ver con la política de inclusión en beneficio de una población, en este caso que era la población susceptible, menores de 5 años. Estamos en una fase de monitoreo, que es el monitoreo cruzado. Es el monitoreo cruzado donde debemos llevar a cabo nosotros como equipos de salud, ya que posterior para el próximo año, en el mes de febrero específicamente, tendremos una visita de la Oficina Panamericana de la Salud, de la Organización Mundial de la Salud, en articulación con el Ministerio de Salud, a fin de darle la certificación del 100% de cubrimiento contra lo que es la enfermedad de la poliomielitis. Para nosotros estar certificados, debemos tener el 100% de vacunación de nuestra población objeto, por lo que continuamos trabajando, continuamos haciendo todo lo pertinente a través de la Coordinación Regional de Epidemiología, de la OPS, que tenemos nosotros un consultor aquí, una persona que nos apoya, que nos asesora, que nos da aquí el seguimiento a fin de que los procesos se cumplan a calidad. Por lo que, bueno, Dios quiera y la Virgen, que en nuestro país, esté dentro de las metas del milenio, certificado como un país libre de esta enfermedad, como es la poliomielitis y el infantil.